Tú y yo Copas y un viejo rincón Cuando la noche apagaba su voz No supe decir que no Charla tan como te pude creer Cuando llega el momento de acción Por la boca muere el pez Por eso chico déjalo ya No hay que insistir Tu balanteo no me hace feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda chico déjalo ya No hay que insistir Tu balanteo no me hace feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Mucho hablar En eso eres el mejor Yo te prometo que bajo mi piel Escondido está un león Un león Y un volcán en erupción Y un volcán en erupción Tonda de mí te creí Y encontré Un torero de salón Por eso chico déjalo ya Por eso chico déjalo ya No hay que insistir Tu balanteo no me hace feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda chico déjalo ya No hay que insistir Tu balanteo no me hace feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Oh, qué decisión Fuerte y coraje también Pero la vida es a veces cruel Querer no es siempre poder Por eso chico déjalo ya No hay que insistir Tu balanteo no me hace feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda chico déjalo ya No hay que insistir Tu balanteo no me hace feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda chico déjalo ya Oh, déjalo ya Hay que insistir Hay que insistir Oh, tonta de mí Oh, tonta de mí Oh, tonta de mí Oh, tonta de mí Pésame, 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 pésame Oh, tonta de mí Te abrí Oh, tonta de mí O No quiero salir con una roca Que me deje con la miel en la boca Y aunque sé muy bien qué es lo que quiere No entiendo bien por qué no te atreves Siempre es igual, no encuentras la ocasión No hay que disimular A este paso yo me duermo Dame un poco de acción Vamos, bésame, bésame Y que esta no sea la última vez Vamos, bésame, bésame Hasta ahora mucho hablar, todo está por hacer Por eso bésame Una noche más salgo de copas Contigo así es que hay que estar loca Bésame, 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 bésame Bésame, 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 bésame Y que esta no sea la última vez Bésame, 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 bésame Hasta ahora mucho hablar, mucho hablar Todo está por poder Bésame, bésame